Un zorro comía plácidamente cuando un elegante armiño pasó junto a él. ¿Te apetece un poco de comida? preguntó el zorro. No gracias, respondió el armiño con un tono airoso. Ya comí. Ustedes, los armiños, son los animales más engreídos del mundo. Prefieren dejar de comer antes que mancharse su pelaje. En aquel momento llegaron unos cazadores. El zorro, como un rayo, se refugió debajo de la tierra. Y el armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera. Pero había llovido y la madriguera estaba inundada. El armiño, para no mancharse del fango, titubeó y se detuvo. Los cazadores lo atraparon al instante. Moraleca, no dejes que la vanidad te aleje de lo que es realmente importante. Cambia tu mente y cambiará tu manera de vivir.